Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Juanjo estuvo ayer, bueno, la PA, su organización estuvo ayer en esa cumbre de vivienda que se organizó en Moncloa. ¿Qué trasladasteis al presidente que estaba y también a la ministra de Vivienda? Mira, lo que trasladamos ya viene siendo lo que estamos haciendo desde hace años. Ahora mismo nuestra primera prioridad es intentar que el escudo social que termina el 31 de diciembre se amplíe y se mejore para poder seguir dando cobertura a los que a día de hoy, en el primer semestre, ha habido casi 18.000 desahucios y esto es una cosa que hay que erradicar y nuestra prioridad es intentar reducir esa cifra con medidas estructurales y un escudo social realmente eficaz que pueda cubrir todas esas necesidades. Por otro lado también, pues, pudimos decir a la cara, aprovechando que estaban ahí todas las patronales, desbancos y tal, que nos devuelvan el rescate financiero en vivienda que falta hacer, que se regule el mercado, lo que no solo es cuestión de regular el mercado, sino que por mucho que se regule el mercado inmobiliario y se bajen los alquileres, la gente sin recursos sigue sin estar con el derecho a la vivienda garantizado. Sí, bueno, fíjate, no sé si has visto, Juanjo, la entrevistada que hemos tenido hace nada, a Mila, una señora de 84 años, vive en Valencia, una señora a la que le quita un fondo buitre su casa en el año 2008, no tiene posibilidad ahora de tal, pero claro, hay otros casos, hay otros casos y por eso, porque hay otros casos, hay otra gente que dice que, bueno, se está favoreciendo la inquiocupación con medidas que favorecen que los inquiocupas se queden en casa. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, el término de inquiocupación es un término que se está ahora usando mucho y es totalmente de facto. O sea, estamos hablando de inquilinas que no tienen dinero para pagar el alquiler, y lo que necesitan es cómo poder hacer eso. También, perdona, Juanjo, también hay caraduras, también hay caraduras, porque las que no tienen para pagar el alquiler son los que están esperando a que su casa quede desalojada muchas veces, o sea, hay un poco de todo. Estamos en un marco en el que el 70% de los desahucios son por impagos de alquiler, y eso demuestra que hay un problema básico con los precios y cómo se están gestorando las cosas, y eso es lo que está generando que mucha gente está viviendo sin poder pagar el alquiler a la espera de que se les pueda hacer un alquiler que puedan pagar y mientras no tienen dónde ir. Entonces, estamos hablando de un problema mucho más grave que no se puede simplificar por el término inquiocupación. Ya. ¿Tú cómo vistes ayer a los responsables políticos? Que, por cierto, a los que les gustó mucho me consta vuestra presencia, ¿no? Camiseta en mano, sois los portavoces de los antidesahucios, por decirlo de alguna forma, y ellos estaban encantados con vuestra presencia. ¿Viste irreceptividad por la otra parte? Bueno, a ver, siendo un movimiento, llevamos 16 años haciendo propuestas que hemos intentado colar más de una ley y nunca hemos conseguido llegar hasta el final, que entendemos que se nos escucha, que siempre llevamos propuestas precisamente para resolver todas las problemáticas, que no hemos conseguido que se hagan, que ahora tenemos una ley que, bueno, no resuelve la emergencia ni da muchas... Pero bueno, si ellos consideran que les gusta nuestra presencia, pues que nos escuchan un poquito más. Sí. Lleguemos a Puerto, este lunes que viene tenemos una reunión con David Lucas, volveremos a llevar todas nuestras cosas por él encima de la mesa, y vamos a ver si realmente, más allá de que les guste nuestra presencia, pues hacer un poquito más caso a lo que llevamos reclamando hace 16 años. Bueno, y de hecho me parece, ¿no?, que han establecido grupos de trabajo a nivel bilateral con vosotros, ¿no?, para poder limar esas diferencias que todavía os acuden en ambas partes. Fíjate, te hablaba antes de la inquiocupación, que sí que es cierto que es un término que se utiliza mucho ahora. Mira, hemos entrevistado durante todos estos días a mucha gente de todo tipo, te contaba el caso de Mila. Lo que vas a escuchar es, por lo que te preguntaba antes también, por otras personas que yo creo que son... Bueno, que hay de todo. Vamos a escucharlo y luego te lo pregunto. Mi pareja se quedó embarazada, les comuniqué que tenían que dejar la vivienda, les daba un año para marcharse, me dijeron que no se iban, y desde entonces hasta hoy ya han estado sin pagarme. Me he tenido que ir a Toledo pagando letras, pagando alquiler, pagando agua, y aparte también tengo que pagar aquí también la hipoteca, la comunidad, etc. Nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos estaba el bombing cambiado, había destrozado medio piso y nos vimos obligados a acabar en color. Llegan dos años y luego aparte la factura de la luz que va subiendo, porque no se la podemos cortar, la factura del agua, el IBI y todo. Ya son cinco años sin cobrar y la situación es de total desamparo por parte de la administración central. No somos un bulo ni somos cuatro gatos, somos más de 80.000 personas que estamos sufriendo esto. Una vivienda que llevamos prácticamente 20 años pagando, nos quedan otros 10 años de hipoteca y prácticamente el gobierno no lo ha expropiado. Llevamos tres años asumiendo todo ello y es que no vamos a consentirlo más. Pues estas son víctimas de ese treinta y tantos por ciento del que hablabas tú antes. Quiero pensar, pero claro, es que se te cae el alma a los pies cuando escuchas estos testimonios. Porque los que tienen en casa sí que son los sinvergüenzas, ¿no? Estos pobres señores que ves a uno que le va a dar un ataque al corazón, el otro se quiere poner en un lado de hambre y el otro no sabe cómo hacer. Desde La Paz hemos tenido un relato y una actitud de también proteger a ambas partes. Entonces, entendemos que un pequeño propietario y una persona con problemas, pues están... que hay que buscar esa solución. Y es ahí donde ahora mismo estamos... que no se está haciendo, se está generando también un clamor, un ruido social, que a lo mejor forma parte del problema, pero no es el problema, es la causa de... Entonces, por ejemplo, si estamos en el escudo social, una de las mejoras que tendrían que hacer es, si se suspende el desahucio hasta que se termine la moratoria o hasta que un juez decida que ya está bien de parar desahucios y ejecutarlo y está afectando a un pequeño propietario, parte del escudo social y compromiso del gobierno estaba en compensar eso y que no pasen estas situaciones. Porque eso no se está cumpliendo. Se están parando los desahucios y ahora tenemos desamparados. A las personas que están sin cobrar y a las personas que están sin pagar que no saben qué va a pasar con ellas. Y ahí es una de las cosas que el gobierno tiene que ser como mucho más contundente para conseguir la solución que beneficie a ambas partes y garantizar el derecho a la vivienda de ambas partes. Pues Juanjo, Ramón... Y entonces, a partir de aquí, es verdad que habría que también intentar... Sí. ...bien mostrar estos casos, pero mostremos también muchos más casos, como el de la señora de antes, que son también muchísimos. La gente mayor está siendo desahuciada sin ningún pudeo, todo lo que cada vez son más los números de gente octogenaria que se está viendo en la calle sin ningún tipo de alternativa. Y eso es muy, muy grave y no se le ha instalado tantas veces. Y eso intentamos mostrar, al menos en este programa, porque claro, es que se le dice a una señora de 84 años que solo se vale de su nieta para poder seguir, quiero decir, llevando una vida normal. Es que te vas a casa con un mal cuerpo y dices, pero ¿cómo puede haber gente tan desalmada que quite a esta señora las cuatro paredes que tiene, que consiguió con sus ahorros durante no sé cuántos años de trabajo? Juanjo, gracias por participar. Estamos haciendo una ronda con todos los que estuvisteis ayer, incluso con los que no estuvieron también, que ese es otro debate y con los que hemos estado. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Abro mesa también con lo que nos ha dicho...